de la entrada de Río Negro Nárez. Empresas Públicas de Medellín brindó una socialización y una rueda de prensa para los diferentes medios de comunicación de la región con el fin de dar claridad con respecto a la problemática que se viene presentando en nuestro embalse con el tema de las cianobacterias. Esto debido a que a través de medios nacionales y redes sociales se ha generado mucha desinformación y rumores que tienen preocupada a la comunidad y ha afectado la afluencia de turismo a nuestra localidad. Bueno, en este momento, digamos, hay un florecimiento de algas, es una problemática que se viene presentando hace varios años, no es algo nuevo, se presenta en todo el mundo, está la presencia de algas, simplemente que la carga contaminante que viene de la cuenca, es decir, esa cantidad de nutrientes, de nitrógeno y fósforo, debido a las actividades que hay en la cuenca como agricultura, ganadería, descarga de aguas residuales domésticas y no domésticas, hace que esas concentraciones de nutrientes sean mayores y de alguna forma estos microorganismos están en condiciones óptimas en este sitio, un cuerpo de agua que tiene una intensidad lumínica alta, vinimos de un fenómeno del niño el año pasado, un cambio climático que hace que estos eventos se repitan de formas más extremas y que las condiciones sean más favorables para que estos microorganismos colonicen y se queden en el cuerpo de agua. ¿Qué no es cierto? El buchón no es la solución, el buchón es una planta acuática invasora, por ley es la número uno invasiva y por ley debemos controlarla y darle un manejo adecuado, es un imaginario que digan que es que EPM quitó el buchón y que por eso llegaron las algas, eso no es cierto, los dos digamos de alguna forma se alimentan de lo mismo, del nitrógeno y fósforo y por eso pues hay cierta competencia y si está el uno o está el otro, de alguna forma se alimentan de lo mismo y tenemos unos sistemas fitodepuradores en algunas entradas de los principales ríos y quebradas pues que aportan mayor concentración de nutrientes donde buscamos que el buchón compita con las algas, pero el buchón no es la solución, también es un imaginario decir que es todo el embalse que está afectado, no es todo el embalse, es solo un sector, como les digo ya lo tenemos identificado, el 20% del embalse donde le pedimos a la gente que evite el contacto allí, pero el embalse son 6.247 hectáreas, es muy grande, hay muchas otras áreas donde pueden disfrutar del agua. Bueno, reconocemos que las noticias que sacaron en los últimos días en los medios nacionales afectaron un poco la demanda de la oferta turística que tiene el municipio, sin embargo pensamos que se puede revertir con esta manera de entregar la información, ustedes como acompañantes de este proceso porque también de alguna manera ustedes tienen intereses en esta región como los tenemos todos, entonces creemos que es posible que la gente venga con tranquilidad ahora Semana Santa y continúe viniendo en las vacaciones porque vamos a estar informando la realidad. Desde EPM se vienen adelantando estudios con el fin de buscar alternativas que permitan minimizar esta problemática que se presenta con el florecimiento de cianobacterias, las cuales son algas verdeazules que se han venido propagando en mayor cantidad durante los últimos meses, llegando a afectar aproximadamente un 20% del embalse. En este momento no hay una fórmula mágica para solucionar el problema, como les contesto es una problemática a nivel mundial, las algas son los primeros colonizadores que ha existido en el planeta, están ahí para quedarse, pero estamos trabajando en un plan al corto, mediano y largo plazo para de alguna forma mitigar la problemática, pero no hay una fórmula mágica para solucionarlo. Bueno, para nosotros es conocido el tema de las algas desde el 94 a través de estudios que tenemos con la Universidad Nacional, siempre hemos conocido la asistencia, la asistencia de estalga en el embalse, con mayor juicio se ha venido monitoreando con EPM los últimos 4 o 5 años. Tenemos claro que el florecimiento ya se ve mucho al aporte de sedimentos o de vertimientos que tiene la cuenca alta del Río Negro. Nosotros a través de nuestro plan de desarrollo venimos ejecutando problemas y recursos importantes para el saneamiento general de la cuenca, fortaleciendo las plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Río Negro, de Marinilla, la construcción de la planta de tratamiento del municipio de San Vicente, el fortalecimiento y repotenciación de la planta de tratamiento principal del municipio del Peñol y Guatapé que terminamos el año pasado y una planta nueva que vamos a construir el último anillo sanitario del Peñol, la planta de Florito, que inicia su construcción este año. Igualmente tenemos identificado la falencia de 14.000 sistemas écticos en la cuenca de personas que tienen dificultades para la inversión. El Cornare, a través de estos proyectos, plantea la construcción de esos 14.000 sistemas. Tenemos contratados de los 14.000, 3.500 a finales del año pasado. Es decir, este año aspiramos a construir 5.000 sistemas écticos. Hasta el momento no se tiene ningún tipo de reporte de afectaciones a personas o animales causadas por estas algas en el embalse, pero por precaución se le recomienda a las personas a través de vallas o avisos evitar ingresar al embalse en las zonas donde sea muy notoria la presencia de cianobacterias. Bueno, en este momento es bueno resaltar, no es todo el embalse Peñol-Guatapé el que tiene zonas críticas, solo hay unas zonas identificadas, menor al 20% del embalse, donde sí le pedimos a las personas que eviten el contacto, porque nosotros nos regimos por, digamos, la norma de la Organización Mundial de la Salud, porque en Colombia no hay una normativa clara en el tema. Entonces la Organización Mundial de la Salud lo que dice, cuando usted identifique estas concentraciones, informe. Y eso es lo que estamos haciendo desde los municipios, desde Cornare y desde EPM. En algunas zonas solicitamos que las personas eviten el contacto primario y secundario, es decir, que eviten nadar en estas zonas y estar por estas zonas críticas, porque de alguna forma podrían llegar a enfermarse si consumen el agua, pero es un embalse para generación, entonces es muy importante saber eso, pero si de pronto la tragan o los animales la consumen, podría darles indigestión, podría darles diarrea o algunos brotes en la piel. Hasta el momento, como les dijimos anteriormente, no hay evidencias de efectos nocivos sobre la salud o mortandades de peces. Los florecimientos pueden ser exclusivamente de algas que son inocuas en términos generales o pueden ser mezclados con cianobanterias que algunas especies son tóxicas, pero puede ser que en el caso del embalse no se presenten cepas tóxicas. ¿Qué estamos haciendo con eso? Simplemente vamos a tratar de establecer si en el embalse durante ciertas épocas del año se presentan cepas que son potencialmente tóxicas, es decir, la presencia de cianobanterias en el embalse no significa que se estén dando crecimiento de especies tóxicas o que puedan producir toxinas. Gracias.